...del erizo con el globo. Vamos a dar inicio a la clase de español preparada para hoy. Para eso, van a tener cerquita de ustedes su cuaderno, como les había dicho, su cuaderno de español, como ya les había explicado. Y vamos a comenzar dando un repaso, que fue lo que estuvimos viendo el lunes pasado. Ya me habían dicho la fecha, pero me la dijeron en inglés. Hoy es miércoles 25 de octubre del año 2020. Es un día soleado, caluroso. Si hoy es miércoles, significa que ayer, el día que ya pasó, fue martes. Hoy, el día en el cual estamos, es miércoles, y mañana, el día que aún no ha pasado, será jueves. Entonces, vamos... Las clases, porque me lo fue el alozo del día y vino hasta las 7 de la noche. Ok, bien. Entonces, vamos a dar un repaso, ok. Siempre recuerden que el repaso consiste en recordar cuál fue la última letra o las últimas actividades que estuvimos haciendo en la clase de español. En la clase de español, pues, ya conocemos nosotros las 5 vocales. Ya conocemos a la A, ya conocemos a la E, ya también conocemos a la I, ya conocemos a la O, y ya conocemos a la vocal U. Son 5 vocales en total, A, E, I, O, U. Y son vocales que jamás las tienen que olvidar. También aprendimos las sílabas de la letra M. Dijimos que la letra M era una consonante porque tenía un sonido. Y el sonido de la letra M es como cuando a usted le gusta muchísimo una comida y usted hace mmm. Ahora, si yo tengo a la letra M, pero la acompaño con las 5 vocales, yo voy a formar sílabas. Y, pues, yo sé que ya ustedes saben que la mmm, con la A, ¿suena? ¡Mamá! ¡Mamá! No me les ayuden en casa, déjenlos que ellos respondan. Luego que... A mí no me están ayudando a la... ¡Mamá está buscando una... ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, si les puedo... ¡Mamá! ¡Mamá! Pero es que yo no les he preguntado. Primero tengo que preguntarles. Si tengo una A y le coloco una E. ¡Mamá! 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 Y la última. ¡Mu! Gracias por participar. Muy bien. Como ustedes lo dijeron. Ma, me, mi, no, mu. Son las sílabas de la letra M. Son las sílabas de la letra M. Denme un segundo. Vamos a continuar viendo cuáles fueron las otras sílabas que nos aprendimos el día lunes. El día lunes nos hablamos de esta letra que es la letra P. ¿Cómo se llama esta letra? P. Muy bien, se llama P. Y nos enseñaba el monosílabo que la letra P también es una consonante porque tiene un sonido. Y que el sonido de la letra P es como cuando tenemos un globo, como el que tenía Don Erizo, y ese globo de RP se estalla. ¿Ok? Ese es el sonido de la letra P. Y hay palabras que llevan ese sonido al inicio de la palabra. Por ejemplo, papá, pato, pelota y pipa. ¡Papá! ¡Papá! Pelota, mi amor. Pelota, papaya también. Muy bien. También aprendimos. Así es. En este momento... También Pepe. 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 Ok, mis amores. Gracias por participar. En este momento todos van a mantener sus micrófonos apagados y solamente Daniel Canales va a habilitar su micrófono y me va a decir que si la base forma, si yo tengo una letra P solita, pero luego le pongo una A. Daniel Canales es el que está repitiendo porque no lo escucho bien. Daniel Canales. Pa. Tenemos la primera sílaba que está formada con una PA y una A. Tenemos PA como la palabra papá. Siempre Daniel Canales. Tengo una... con una E. ¿Eis ahí? ¡E! Bien. Bien. Forma la sílaba P. Una... con una E me forma P como la palabra Pepe. Luego si tengo una P y le pongo una I... ¡Pi! ¡Pi! Así es. Pi como la palabra Pito. Como el Pito de los carros. Pi, pi, pito. Ok. Luego si tengo una P y le pongo una O, ¿cómo dice? ¿Qué dice I? ¡Po! 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 ¡Excelente! Po como la palabra... Ah, Luis, ¿me puedes decir una palabra que lleve la sílaba Po? ¡Po! ¡Po! ¿Po! 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 No. ¡Po! No. Puede ser pomada. Ok. ¡Po! ¡Po! Policía. Policía. Puede ser policía. ¡Po! Ok. ¡Po! 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 Ok. ¡Po! Gracias por participar. Ahorita le estamos dando la oportunidad a Luis Daniel Canales porque él dice que él no participa. Entonces ahorita le estoy dando la oportunidad... ¡Po! ¡Po! Ahorita le estoy dando la oportunidad a Daniel Canales. Así que los demás vamos a mantener los micrófonos apagados. Daniel, la última. Tengo la letra P y le coloco la U. ¿Cómo va a decir? ¡Pu! ¡Gracias, Daniel! Así es. ¡Pu! Como la palabra Puma. ¡Puma! ¿Ok? Entonces, Stephanie del CID, activa tu micrófono, Stephanie, y me vas a ir diciendo las sílabas que te vayan apareciendo en la pantalla. Comenzamos. ¡Paa! ¡Pee! ¡Pee! ¡Poo! 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 ¡Excelente, Stephanie! Ya puedes apagar tu micrófono. ¡Gracias! Tenemos entonces que son cinco sílabas de la letra P, las sílabas que Stephanie nos acaba de leer. ¡Pa! ¡Pee! 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 ¡Poo! 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 Se me va a hacer súper fácil leer palabras, Itan Calderón, active su micrófono en este momento, los demás lo mantienen apagado, por favor. En este momento, Itan me va a ayudar a leer esta palabra. Poo! Pa, ok. ¿Y si tengo otra? Pa, ok. Y tan significa que tengo dos de las mismas. Tengo una pa y otra pa. Pa, pa. Pa, pa. ¿Qué palabra se forma? Papá. Gracias, Ita. Ya puedes apagar tu micrófono. Se forma la palabra papá. Es el turno de Daniela Alvarado. Ella me va a leer la siguiente palabra. Ya esto lo habíamos hecho antes. Solo es un repaso. Lista, Daniela. La primer sílaba es... Pi. Pi, ok. ¿Y luego tengo una? Pa. Pa, muy bien. Daniela. Si tengo una pi y luego una pa, pi, pa, pi, pa, ¿qué palabra formo? Papá. No, mi amor. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Tengo una pi y luego una pa. Repita después de mí. Pi. Pi. Pa. Pa. Ahora un poquito más rápido. Pi. Pi. Pa. 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 Pa rápido. Pi, pa. Pi, pa. ¿Qué palabra se forma? Pi, pa. Pi, pa. Así es. Se forma la palabra pi, pa. Muy bien, Daniela. Cierra tu micrófono ya. Si tengo una pi con una pa y las pego, las dos sílabas, voy a formar la palabra pipa. ¿Ok? Pipa. Bien. Vamos contigo, Lucas Mejía. Ayúdame, por favor. En este momento vas a leer la sílaba que te vaya apareciendo en la pantalla. Ayúdame. Pa. No, mi amor. No hay una letra P. Lo que hay es una letra M. Una M con una A. Bien. Ma. Ok. No me les ayuden. Ma. Muy bien. ¿La siguiente? Yo dije Lucas. Nadie más tiene que abrir micrófono. Lucas. Esta es una ma de la letra M. Ma. Ma. Y la siguiente es una. Pa. No escucho. Pa. Pa. Muy bien. Siempre quedaste ahí en línea. Lucas, perdón. Si tengo una ma y una pa, ¿qué palabra formo? Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. Excelente. Formo la palabra ma. Pa. Gracias, Lucas. Ya puedes separar tu micrófono. Como Lucas lo dijo, si yo tengo una ma y luego una pa, yo voy a poder formar una palabra. Primero la comienzo diciendo lento. Ma. Pa. Luego me voy apresurando un poquito y diciéndola más rápido. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. Acabamos de formar la palabra mapa. Ahora es el turno de Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, activa tu micrófono. En este momento, Andrés, yo te voy a mostrar una sílaba y tú me tienes que decir cómo dice ahí. ¿Estás listo? César, Andrés Rodríguez. ¿Estás listo? César, déjame te cuento que yo doy puntos por dos cosas. Uno, por verte tu carita, mi amor. Así que activa tu cámara. Y dos, porque participes cuando yo te lo pida. ¿Ok? ¿Ok, Andrés? ¿Ok, Andrés? Sí, 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 me diga. Ok, Andrés. Esta es la única forma en que uno aprende a leer. Así que déjenla apenas a un lado. Yo le voy a mostrar una sílaba y usted me tiene que decir cómo dice. Hay una pa con una u. Hay una pa con una u. Puede ser una pa, una pe, una pi, una po o una pu. ¿Cuál es? Lea, ¿cómo es ahí? Dígala, dígala. Si se equivoca, yo le corrijo. ¿Cuál es? Tu. Excelente, la sílaba tu. Solo que para la próxima, decímela más fuerte porque yo casi no escucho. Ok, tenemos la sílaba tu. Tu. Excelente. Ahora pendiente de la siguiente, Andrés. La color negra. ¿Cuál es la color negra? Tengo una m con una a. M. 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 Ok, Andrés. Quédate en línea y escúchame. Tengo una pu y tengo una ma. Ahora yo necesito que tú repitas después de mí. No repitas después de mami ni después de hermanito. Repita después de mí. Pu. ¿Qué pasa en esto? Pu. Pu. M. Ma. De nuevo. Pu. Pu. Ma. Ma. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Pu. Pu. Ma. Ma. Pu. Ma. Pu. Ma. ¿Qué palabra formaste, Andrés? Pu. Ma. Gracias, Andrés, por tu participación. Ya puedes apagar tu micrófono. Como dijo Andrés, acabamos de formar la palabra pu. Ma. La palabra pu. Ma. Se escribe con una pu y luego con una ma. Pu. Ma. Pu. Ma. ¿Ok? Esto solamente era un repaso de lo que habíamos hecho el día lunes. Significa que ya no se les tenía que hacer difícil leerlas porque el día lunes estuvimos formando cada una de estas palabras. Y si usted todavía no las puede leer significa que usted aún no se aprende ni las sílabas de la letra M, ma, me, mi, mu, mu, ni las sílabas de la letra P. Ay, me preguntó, mi. Sí, mi amor, es que no le puedo preguntar a los 10 que están en la clase porque si no, no nos va a quedar tiempo. Algunos niños se quejan porque no les doy la participación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando les doy la oportunidad de participar se quedan callados. Se quedan callados. Entonces, hay días que participan unos y hay días que participan otros. En algunas clases del día participan unos, en otras clases del día participan otros. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a abrir el cuaderno en este momento, el cuaderno de español, obviamente, y usted va a ir escribiendo lo que Miss Valladares vaya escribiendo. Lo que Miss Valladares vaya escribiendo, usted también lo va a ir haciendo. Vamos a ir, vamos a ir al renglón número uno, al primer renglón de mi página, y vamos a escribir la palabra dictado. La palabra dictado, primero una D mayúscula, luego una vocal I, luego una letra C, luego una letra T, lo que yo estoy escribiendo, una A, otra vez una letra D, pero en esta ocasión es minúscula. Esta D la tiene que ser más grande. Miren, de las dos I. Ok, y luego una O. ¿Ok? Ahí tenemos la palabra dictado. Usted la va a escribir siguiéndome a Miss. Si usted no me sigue a Miss, va a andar perdido, no va a saber qué hacer, y me va a estar preguntando, ¿qué es lo que hay que hacer, Miss? ¿En qué libro, Miss? ¿En qué cuaderno, Miss? Todo por no poner atención. Tienen que concentrarse. En el cuaderno de español. Sí, en el cuaderno de español. Dije que lo abrieran y que en la página, en la parte de arriba, en el primer renglón, íbamos a escribir la palabra dictado, letra por letra, siguiendo a Miss Valladares. ¿Lo hicieron? Sí. Nos vamos a ir al segundo renglón, y en el segundo renglón vamos a escribir número uno, y le vamos a hacer un guión. Esta rayita se llama guión. Los guiones me sirven para no pegar un número con otro número, o para no pegar un número con una palabra, o para no pegar una palabra con una palabra. Para eso me sirven los guiones. Entonces, en el número uno, vamos a escribir la palabra que yo les diga. Esta palabra es súper, súper fácil. Súper, súper fácil. Le voy a rogar que deje de pedirle ayuda a su mamá, porque su mamá ya puede leer y ya puede escribir. El que no puede aún es usted. Por eso usted lo va a tratar de hacer solito. En la número uno, me va a escribir la palabra pa-pi, pa-pi, pa-pi. Necesito primero una pa, yo les voy a ayudar con la primera. Necesito primero una pa, ¿ok? Voy a hacer primero una pa. Y luego de la pa, la que se escucha es una pi. Luego de la pa, la que se escucha es una pi. ¿Ok? Pero yo no se las voy a escribir, son ustedes. Yo solo les ayudé con la primera, que es pa. Pero me falta pi. Para que pueda decir pa-pi. Pa-pi. Hay algunos niños que a su papá no le dicen papá, le dicen pa-pi. ¿Ok? Pa-pi. Pa-pi. ¿Lo hicieron? Sí. ¡Sí! Ok, perfecto. Nos vamos a ir al siguiente renglón y en el siguiente renglón vamos a escribir número dos. Número dos. Y le vamos a hacer un guión. ¿Ok? En la número dos van a escribir la palabra, esta está sumamente fácil, la palabra pe-pe. Y me pasa. Pe-pe. 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 Una pe. Primero necesito una pe. Y luego otra pe. Para que diga pe-pe. Yo les voy a ayudar con la primera. Usted tiene que hacer la que sigue. Primero una pe. Pe-pe. 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 ¿Hay algún niño por aquí que toma pe-pe todavía? ¿Ah? ¿Hay algún niño por aquí que toma pe-pe todavía? Nami, yo todavía no soy bebé. Yo ya no soy bebé. Pe-pe. Eso espero. Yo ya tomo pe-pe. Estefani, tú ya no tomas pe-pe, ¿verdad? No. Ok. Bien. No, yo tampoco mismo. Ok. Perfecto. Entonces, ya escribimos. La escribieron todos. La escribiste, Itan. Acuérdate que yo te ayudé con la primer P. Tú tienes que hacer la que le sigue. Pe-pe. Pe-pe. ¿Ok? Nos vamos a ir al siguiente renglón. Al renglón que sigue. Vamos a escribirle tres. Tres. Y le van a hacer un guión. ¿Ok? Y en la número tres vamos a escribir. Este está bien fácil. Me recuerda mucho. Me recuerda mucho a los hijos de la gallina. ¿Quiénes son los hijos de la gallina? ¡Pollos! ¡Pollitos! 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 Y como dijo ahí alguien, los pollitos hacen pío, pío, pío. Entonces vamos a escribir pi-o. ¡Pollitos! ¡Pollitos! Tengan cuidado. La vocal o... En la canción mía, con tu amarito. Ajá. Tengan cuidado. En la palabra pi-o, primero ocupo una pi-o. Vamos, todos escribiendo pi. Primero ocupo una pi. y luego ocupo una vocal solita. Esta vocal tiene que ir solita, porque suena solita. Yo ya tengo pi, ahora me falta o, 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 ¿ok? Para que pueda decir pi, o, pi, o. Se escucha totalmente sola la o, por lo tanto la tiene que escribir sola, sin la compañía de una P, sin la compañía de una M, ¿ok? Yo ya les ayudé con pi, ahora usted tiene que completarla y escribir lo que sigue, para que pueda decir pi, o, pi, o, pio, pio, como le hacen los pollitos, pio, 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 ¿ok? Nos vamos a ir rapidito a la número cuatro. Yo voy a hacer acá arribita la número cuatro, porque ya no tengo más páginas. Pero usted siga la haciendo para abajo. Usted siga la haciendo para abajo. Usted siga la haciendo para abajo. ¿Ok? Vamos a escribir el número cuatro. Usted la va a seguir haciendo para abajo. Y en la número cuatro me van a escribir la palabra pa, 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 no papá. Yo no estoy diciendo papá. Estoy diciendo pa, 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 pa. Como la papa que le echa a mami a la sopa. Como la papa que mami pela para hacerme papas fritas. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa Perfecto. Su mamá tiene que enviarme una foto de estas cuatro palabras a mi WhatsApp, ¿ok?